Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una media coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suficacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor, les guste mucho. John Rabe, diplomático alemán, el gran salvador de miles de chinos durante la persecución de los japoneses. Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. El día de hoy vamos a hablar de John Rabe, un personaje importante durante el partido nazi. Él se destacó principalmente por proteger y salvar a más de 200.000 chinos durante la matanza que fue en la Alemania durante la toma japonesa de Nanjing. Actuó como jefe superior de la Unión Europea Estadounidense, establecimiento que permaneció en Nanjing, la capital china, en ese momento cuando la ciudad cayó en favor de las tropas japonesas. Su vida fue sin precedentes. Esta petición que hago con mucho cariño está realizada por Sergio Coregua. Espero haber nombrado bien tu nombre y tu apellido y espero que esta biografía que la voy a hacer con mucho amor te guste mucho. Y aquí los dejo con la biografía de John Rabe. Nacido como John Heinrich Detlef Rabe, nació el 23 de noviembre de 1882 en Hamburgo, Alemania. No se sabe sobre su infancia o adolescencia, pero Rabe siguió una carrera en los negocios y trabajó en África durante varios años. En 1908 se fue a China y entre 1910 y 1938 trabajó para la Siemens AG China Corporation en Mugden, Pekín, Tenshin, Changai y más tarde en Nanjing. Rabe sufría de diabetes cuando trabajó en Nanjing, lo que le exigió tomar dosis regulares de insulina. En el momento del ataque japonés a Nanjing, Rabe era un nazi acérrimo y el jefe local del partido, sirviendo como liderazgo junto del grupo del partido nazi. Establecimiento de la zona de seguridad de Nanjing. Muchos occidentales que vivían en Nanjing, la capital china, hasta diciembre de 1937, realizando comercio, otros estaban allí en viajes misioneros. Cuando el ejército japonés acercó a Nanjing e inició bombardeos sobre la ciudad, todos menos 22 extranjeros huyeron con 15 misioneros y empresarios estadounidenses y europeos formando parte de un grupo restante. El 22 de noviembre de 1937, cuando el ejército imperial japonés avanzó sobre Nanjing, Rabe, junto con otros ciudadanos extranjeros, organizó el Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nanjing y creó la zona de seguridad de Nanjing para proporcionar a los refugiados chinos alimentos y refugios de la inminente matanza japonesa. Explicó sus razones así. Aquí hay una cuestión de moralidad. No puedo traicionar por ahora la confianza de que estas personas han depositado en mí y es conmovedor ver cómo creen en mí. Las zonas estaban ubicadas en todas las embajadas extranjeras y en la Universidad de Nanjing. El Comité se inspiró en el establecimiento en noviembre en una zona neutral similar en Shanghái, que había protegido a aproximadamente 450.000 civiles. Rabe fue elegido líder del Comité, en parte debido a su estatus del partido nazi y del pacto bilateral germano-japonés contra la internacional comunista. El Comité estableció la zona de seguridad de Nanjing con el barrio occidental de la ciudad. El gobierno japonés había acordado no atacar partes de la ciudad que no contenían fuerzas militares chinas. Y los miembros del Comité Internacional para la Zona de Seguridad de Nanjing intentaron persuadir al gobierno chino para que no sacara a todas sus tropas del área y esto tuvieron un éxito parcial. El unido de diciembre de 1937, antes de vivir de la ciudad, el alcalde de Nanjing, Ma Shaoxun, ordenó a todos los ciudadanos chinos que permanecían en Nanjing, que se trasladaran a la zona de seguridad cuando Nanjing cayó el 13 de diciembre de 1937. 500.000 no combatientes permanecieron en la ciudad. Rabe también abrió sus propiedades para ayudar a 650 refugiados más. La masacre de Nanjing, según Rabe, la masacre causó la muerte de entre 50.000 y 60.000 civiles. Rabe y sus administradores de zona trataron frenéticamente de detener las atrocidades. Las estimaciones modernas del número de muertos por la masacre de Nanjing varían, pero algunos sitúan el número de civiles asesinados entre 100.000. La apelación de Rabe a los japoneses, usando sus credenciales del partido nazi, a menudo solo los retrasaron por el retraso permitido que cientos de miles de refugiados escaparan. El documental Nanjing atribuyó a Rabe haber salvado la vida de 250.000 civiles chinos. Otras fuentes sugirieron que ahorró entre 200.000 y 250.000. En su diario, Rabe documentó las atrocidades japonesas cometidas durante el asalto y las ocupaciones de la ciudad. En una serie de conferencias que dio en Alemania después de su regreso, John Rabe diría que Nosotros los europeos pusimos el número de víctimas civiles en alrededor de 50.000 a 60.000. Rabe no fue la única persona que registró las atrocidades japonesas. En diciembre de 1937, después de la derrota de la fuerza china, los soldados japoneses a menudo iban a casa por casa en Nanjing, disparando a cualquier civil que encontraran. La evidencia adicional de estos actos violentos provino de los diarios mantenidos por algunos soldados japoneses y por periodistas japoneses horrorizados por lo que ocurrió. El 28 de febrero de 1938, John Rabe dejó Nanjing. Viajó primero a Shanghai, regresando a Berlín el 15 de abril de 1938. Se llevó consigo una gran cantidad de materiales de origen que documentan las atrocidades japonesas en Nanjing. Rabe mostró películas y fotografías de las atrocidades japonesas en conferencias en Berlín y escribió a Hitler pidiéndole que usara su influencia para persuadir a los japoneses de que detuvieran la violencia. John Rabe fue detenido e interrogado por la Gestapo. Su carta nunca fue entregada a Hitler debido a la intervención de Siemens Eiji. Rabe fue liberado. Se le permitió mantener evidencia de la masacre excluyendo películas, pero no volver a dar conferencias o escribir sobre el tema. John Rabe continuó trabajando para Siemens, lo que encalló brevemente la seguridad de Siemens Eiji en Afganistán. Posteriormente, John Rabe trabajó en la sede de la compañía en Berlín hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en posguerra, John Rabe fue arrestado primero por el NKBD soviético, luego por el ejército británico. Ambos lo dejaron ir después de un tenso interrogatorio. Trabajó esporádicamente para Siemens, ganando poco. Más tarde fue denunciado por un conocido por su permanencia al partido nazi, perdiendo el permiso de trabajo que le había dado la zona de ocupación británica. John Rabe luego tuvo que someterse a una larga desnazificación. Su primer intento fue rechazado y tuvo que apelar. Con la esperanza de recuperar el permiso para trabajar, agotó sus ahorros para pagar su defensa legal. Incapaz de trabajar y con sus ahorros gastados, John Rabe y su familia sobrevivieron en un apartamento, en una habitación, vendiendo su colección de arte chino, pero no fue suficiente para evitar la desnutrición. Fue declarado formalmente desnazificado por los británicos el 3 de junio de 1946, pero continuó viviendo en la pobreza. Su familia subsistía con semillas silvestres. Sus hijos comían sopa y pan seco hasta que también se agotaron. En 1948, los ciudadanos de Nanking se enteraron de las terribles circunstancias de la familia Rabe y rápidamente recaudaron una suma de dinero equivalente a 2.000 dólares estadounidenses, que son actualmente 22.000 dólares para el año actual 2021. El alcalde de la ciudad viajó a Alemania a través de Suiza, donde compró una gran cantidad de alimentos para la familia Rabe. Desde mediados de 1948 hasta la toma del poder comunista, la gente de Nanking también envió a la familia un paquete de alimentos cada mes, para lo cual Rabe escribió muchas cartas expresando su profunda gratitud. El 5 de enero de 1950, John Rabe murió de un derrame cerebral en 1997. Su lápida fue trasladada de Berlín a Nanking, donde recibió un lugar de honor en el sitio conmemoratorio de la masacre y todavía se mantiene en pie. En el año 2005, la antigua residencia de John Rabe en Nanking, la casa John Rabe, fue restaurada a su antiguo estado. Alberga el John Rabe International Surfing Zone Memorial Hall, inaugurando en el año 2006 el servicio austriaco en el extranjero y fue invitado más tarde a enviar a un siervo de paz allí. La tumba de Rabe en el cementerio Kaiser Wilhelm Memorial en Berlín, Charlotte Lembrum, fue redigida en el año 2013. Bajo mi opinión personal que puedo decir de John Rabe al momento de estar relatando esta biografía, de que definitivamente fue un héroe que lamentablemente cayó en desgracia por haber pertenecido al partido nazi. Quiero decir de que fue un personaje que relativamente me encantó, como a comparación de Will Hosenfeld, que acá tengo dos héroes alemanes nazis, que no precisamente por haber estado en el partido nazi significa que se dejaron doblegar y posteriormente de verdad que por lo menos me alegro de que por lo menos el término de su vida pudo terminarlo relativamente tranquilo y que las personas de Nanking se acordaran de él cuando ya estaba pasando una situación de pobreza junto a su familia por haberse desfinanciado para quitarse la carga de haber pertenecido al partido nazi. Sergio Coregua, espero que esta biografía te haya gustado mucho, de verdad me encantó. Espero que te guste y te haya gustado como la he narrado. Y para todos los demás, créanme que los he extrañado muchísimo, voy a tratar de todo lo posible de seguir subiendo biografías ahora que estoy trabajando. Así que puedo decirles que muchas gracias por los 77 suscriptores que de verdad veo que van aumentando y me emociona mucho. Amo hacer biografías, cada día lo estoy amando más. Es el mejor hobby que puedo tener en toda mi vida. Quiero darles las gracias por todo y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.